Muy agradecidos y muy contentos con el Estado, con nuestro Gobernador, que nos está apoyando fuertemente desde el primer día de la Administración en todos los temas relacionados con la tenencia de la tierra. Se entregan 104 escrituras, la seguridad de su vivienda, pero además con cláusulas muy específicas, donde incluso si llega alguien a fallecer, ya tiene por ahí una cédula testamentaria, tierra de muchas áreas. Esa es la colonia Colosio, la colonia Los Encinos, la hacienda San Antonio, en Terreros, en diferentes... La opción del Gobernador es la tenencia de la tierra. Como ustedes saben, ya era un deporte hacer fraccionamientos irregulares y esto traía como consecuencia que aquellos que compraban estos terrenos quedaban totalmente indefensos porque no había manera de escriturar. Con un apoyo incondicional del señor alcalde y su equipo de trabajo, hoy tenemos 104 escrituras, pero son las primeras de muchas que vamos a entregar porque queremos dejar al 100% que Allende sea, esté libre de colonias irregulares. Reconocer la labor que se ha venido realizando porque sabemos muy bien que la firma de las escrituras o el llegar ya a este momento de la ratificación de las firmas de las escrituras, la continuidad de este trabajo yo creo que es lo que verdaderamente permite que ahora la gente de estas colonias ya tengan su certeza jurídica. ¡Suscríbete al canal!